Con las primeras personas que lo compartí fue con mi equipo directo muchas personas en ese minuto fueron tres equipos alrededor de 50 personas recibí aplausos galardones si feliz esto yo también con mis pares jefatura directa y con mi familia mis hijos mis padres a mí fue súper emocionante y obviamente con harta alegría porque no todos los días recibe un premio como Espíritu Santander pues la verdad fue súper inesperado porque yo llevaba cuando fue el año pasado llevaba dos años trabajando entonces la verdad que entre nosotros había gente que llevaba mucho más tiempo en el banco entonces para nada me lo esperaba Digo una palabra que encuentro que es la que más me resalta que podría ser como propositivo a mí me gusta porque tiene doble significado es que propongo ideas me hago cargo de ellas pero por sobre todo con mucho positivismo Pongo mi empeño en todo lo que hago Si tenemos que sacar algo adelante pues yo a veces ni duermo pensando en que hay que sacarla adelante yo creo que transmito esa pasión a la gente con la que trabajo el positivismo, las ganas de hacer las cosas, de hacerlas bien, de mejorar yo creo que por eso Si tú te desarrollas bien, haces un buen trabajo puedes crecer y desarrollarte en distintas áreas o dentro de la misma área en el fondo un poco lo que uno busque o quiera pero oportunidades hay yo lo aprendí de uno también Salí de la universidad y prácticamente mi primer trabajo fue en el banco ya llevo casi nueve años estoy muy contento he tenido algunos reconocimientos me he podido mover he conocido a mucha gente y he trabajado en distintas funciones por lo tanto me siento muy cómodo Porque se lo merecen Porque la habéis ganado Porque son los mejores Salud, salud Por ustedes ¡Gracias por ver! Gracias.